¡Puede! 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 Las asambleas generales del movimiento Occupy Wall Street en distintas ciudades han decidido tomar acción no violenta directa contra los bancos, que ellos acusan de fraude y expropiación de riqueza, mediante el salvataje bancario y pura transferencia de riqueza entre la clase media y baja a los grandes conglomerados bancarios y anónimos hedge funds con más riqueza que países enteros, utilizando las tasas de interés ultra bajas para favorecer a los bancos y especuladores de capital, a detrimento de la gente que ahorra o que tiene un ingreso fijo, que debido a la inflación ve caer su poder adquisitivo. En varias ciudades del país, Occupy declaró al sábado 5 de noviembre el Día de Cambio de Banco, alentando a la población a cerrar sus cuentas en los bancos grandes y abrir cuentas bancarias en las uniones de crédito locales. A decir de muchos de los integrantes con los que he conversado en todo el país, si se reemplaza el sistema económico global de los bancos centrales privados por pequeños sistemas locales de crédito, esto puede mejorar la contabilidad de los bancos para con la sociedad. Ellos creen en sociedades pequeñas, con democracia horizontal, donde todos tengan una voz. Sin embargo, las autoridades usan cualquier método posible para apagar el fuego, que parece prenderse contra los grandes monopolios en un gran porcentaje de la población. Este es un video de lo que ocurrió en Nueva York, cuando un grupo de personas intentó cerrar sus cuentas bancarias en una sucursal de Chase Bank, parte de la segunda compañía más grande del mundo, el grupo JP Morgan & Chase. No, ma'am, estoy diciendo no. Oh, hey, you don't have to push her into people. She keeps on pushing me. You don't have to push her into people. If what you want is for us to respectfully and to peacefully do, we'll do that now. No, you obviously don't want us to leave respectfully and to peacefully. Excuse me, what's your name? What's your name, sir? Yeah, right. Sir, what is your name? Hi. This our group? This is our group. We want to leave. We want to leave. We want to leave. Move to the Chase. Move to the Chase. We were not given a warning to leave by police officers. Bye-bye. En Atlanta, después de un día de acciones individuales donde ciudadanos cerraron sus cuentas bancarias en bancos grandes y se cambiaron a cajas de crédito locales, la ciudad revocó el permiso que originalmente había extendido a los ciudadanos, cuyos derechos constitucionales de libre expresión y asamblea no siempre pueden ser ejecutados. Luego de que se rehusaron a disolverse, la policía respondió con brutalidad. No hay cifras aún que demuestren qué tan efectivo fue el día de transferencia bancaria, declarado por Occupy Wall Street, pero la serie de acciones en decenas de bancos del país sin duda son una poderosa declaración del poder colectivo de los acampados. En nuestros siguientes reportajes revisaremos más de estas acciones que se han dado en todo el país. Reportando para Telesurio, soy Oscar León, el reportero del sur.